El Evangelio de la Paz, sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Amén. Así como nosotros nos equipamos para ir a un camping, que es a campo abierto, ¿en dónde vive usted? En la ciudad, ¿verdad? Pero, imagínese que la ciudad es un campamento, donde usted vive, que es acá, es un campamento. ¿Cómo nosotros podemos vivir acá? Por nuestras fuerzas, por lo que vivimos el día a día, no, ¿verdad? Entonces, yo le ponía como título a esta palabra, Camping en la Ciudad. Ese es el título de la palabra, Camping en la Ciudad, ¿verdad? Y para saber acampar en la ciudad, necesitamos conocer seis herramientas importantes que están en la palabra, ¿verdad? Para poder tener esas herramientas para poder sobrevivir el día a día en esta época en que estamos, que es tan peligrosa, ¿verdad? Y el primer punto es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. El cinturón eran los que llevaban los soldados romanos. Ese cinturón era grueso, era grande y ayudaba a sostener la túnica interior. Daba soporte al cuerpo, ¿sí? El cristiano debe conocer la verdad de quién es en Cristo Jesús, ¿sí? Y vivir una vida íntegra. Nosotros, como cuando aceptamos a Cristo, nosotros tenemos que tener ese conocimiento y esa verdad de que somos hijos de Dios, ¿sí? Tenemos que tener esa certeza de quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cómo usamos nosotros el cinturón de la verdad? Cultivando una amistad con el Señor. ¿Cómo nosotros cultivamos una amistad con el Señor? ¿Cómo piensan ustedes que se puede cultivar una amistad con una persona que usted acaba de conocer? ¿Pasando tiempos de calidad? Diariamente, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos cultivar una amistad con Jesús si nosotros no tenemos ese tiempo, esa calidad con Él diariamente. Y yo diría que, no diariamente, diría que cada minuto, porque no es necesario, claro, la palabra lo dice, entrar a tu habitación, cerrar la puerta y entrar con el Señor. Pero en el trabajo, en la escuela, en la universidad, tenemos tiempos, minutos en donde preferimos meternos en TikTok, en Instagram y desperdiciamos. Claro, yo no estoy diciendo aquí que soy el más evangélico, como Charlie. Pero, a veces nos pasa que no estamos haciendo nada en el trabajo y TikTok, 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 20, 30 minutos en TikTok. Y son minutos que usted puede sentar y, bueno, Señor, aquí estoy en tu mente, ayúdame, necesito esto, necesito hablar contigo. Y eso es cultivar una amistad con el Señor cada día. Y de ahí pasamos al segundo punto, que es la coraza de la justicia. La coraza iba enganchada con el cinturón y protegía órganos vitales del cuerpo, mayormente el pecho. Era como decir, un chaleco antibalas, que protege solamente la parte del pecho y la espalda, que protege órganos vitales. Así debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Cristo. Somos justificados a través de nuestra fe en Cristo. Romanos 5.13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En el pasado nosotros no conocíamos el pecado, mi hija. En el pasado no conocíamos el pecado, vamos a decir que éramos inocentes, porque no sabíamos lo que hacíamos. Pero cuando ya tú conoces a Cristo, ya tú sabes lo que tú hacías. Ya tú reconoces, oye, si yo estaba puerto loco, yo estaba esguarilado. O sea, ya tú reconoces eso. Y ya tú al reconocer eso, tú tienes que enfocarte en una sola cosa. ¿Qué? En Cristo. Tú viste siempre en Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando ya tú conoces a Cristo, el enemigo siempre te va a atacar diciendo, ¿te acuerdas cuando hacías esto? Y tú crees que él te va a perdonar de eso. Tú crees que él va a perdonar lo que tú hiciste. Y nosotros tenemos que tener esa certeza de que ya el Señor Jesús justificó ese pecado en la cruz. Jesús ya pagó ese precio por nosotros. Y nosotros tenemos que tener eso consciente. Cada día, yo sé que yo era fulanito. Y muchas veces pasa que amistades que ya ven que uno ya es cristiano y te dicen, ahora, pero que tú hacías esto y ahora tú eres cristiano. Y eso es el enemigo y de eso tenemos que cuidarnos y decir, bueno, pero ya el Señor justificó eso. El Señor pagó ese precio por mí y por eso yo ahora lo reconozco como mi Señor. Ok. Voy un poquito rápido por el tiempo. Y ahí pasamos al tercer punto. Que es el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Los pies necesitan estar protegidos para avanzar en la batalla de cada día. Recordemos que el enemigo siempre nos va a colocar trabas en nuestra vida. Trampas, objetos punzantes en el día a día. Ok. ¿Qué le pasa a un, por lo menos a un caballo? El caballo es un animal que, oye, puedes hacer muchas cosas con él. Pero si él se daña una pierna, una pata. ¿Qué le pasa al caballo? Lo sacrifican porque ya no puede hacer nada. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos que tener cuidado con esas trampas que nos pone el enemigo. ¿Cuáles son esas trampas? El picado. El picado. Y las tentaciones del día a día. ¿Dónde hay bastantes tentaciones? En las redes sociales. En el Facebook. En el liceo. En el trabajo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que el enemigo nos pueda colocar en nuestros pies. ¿Qué nos puede colocar también? Complejos como falta de identidad. De inferioridad. De caer en ansiedad. Gente que se burla de ti. Gente que te dice, te lavaron el cerebro. Pero, como dice el Pastor Darío. Gracias a Dios me lavaron el cerebro. Porque si usted se pone a sacar una cuenta. En casi todos los ámbitos. Mi persona. Onde estuviera yo hoy un sábado. Hace tres años. Bebiendo. Ya ni siquiera estuviera con mi esposa. Mis hijos regados. Entonces. Yo me pongo a sacar una cuenta. Oye. ¿Cuánto yo me he ahorrado? En plata. Gastándola. ¿Cuánto me he ahorrado el tiempo de pararme un domingo con una resaca horrible? Y sin plata en el bolsillo. Entonces. Si te pones a ver. Hasta en el ámbito. Financiero. El Señor te guarda. Entonces tú dices. Bueno. Gracias a Dios me lavó el cerebro. Porque imagínate. Donde estuviera ahorita. Y mucha gente no reconoce eso. Ahora. ¿Cómo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón. Pasa tiempo con Jesús. Y fortalece tu espíritu. Ya vine hablando de eso. Tener tiempo con el Señor. Levanten la mano. Bueno. No voy a hacer eso. Mentira. Piensa. Analice ahí en su asiento. ¿Cuánto tiempo usted pasa con el Señor? ¿Cuánto tiempo usted le dedica en realidad al Señor? Y a veces nos pasa que. A veces nos pasa que aquí en el servicio. En la alabanza. Ya uno conociendo de dónde nos sacó el Señor. Sabiendo de qué nos sacó. De qué nos quitó. Hay veces que en la alabanza. Y me ha pasado que estoy por allá apagado. Cuando debemos celebrar. De dónde nos sacó el Señor. ¿Dónde estuviera yo ahorita? Yo es para desarmarme aquí. Como David. Porque sabemos de dónde nos sacó el Señor. Y tenemos que tener eso consciente. Oye, mira. A mí el Señor me sacó de tal pecado. A mí el Señor me sacó de la droga. Me sacó de la pornografía. Me sacó del cigarro. De la bebida. ¿De dónde me sacó el Señor? De la mentira. Tener eso consciente. ¿Verdad? Y este. Ahí pasaríamos al cuarto punto. El escudo de la fe. El escudo. Pablo se refería. A un escudo que era grande. Y ese escudo lo hacían con cuero. Recuerden que el enemigo. Como leíamos hace rato en Efesios. Que el enemigo lanza dardos de fuego. Y el escudo resistía esos dardos de fuego. Y el escudo protegía casi, bueno, prácticamente todo el frente. Pero el soldado tenía que estar atento de dónde colocar el escudo. Porque si él coloca el escudo aquí y le lanzan el flechazo de por allá. Lo va a recibir. Entonces, había que estar atentos. ¿Ok? El que se siga riendo lo va a subir aquí. ¿Verdad? Este. Con el escudo podemos apagar todas las flechas del enemigo. El ataque del maligno puede venir de cualquier lugar. Por eso debemos estar atentos de dónde debemos colocar el escudo. En el lugar preciso. Una de las flechas del enemigo, de las que más influye, de las que más, donde más ataca, es en la duda. ¿Cuántos aquí han dudado de que han tenido un encuentro con Jesús? Yo lo he tenido. Oye, de verdad, yo sí tuve un encuentro con Jesús porque hay veces que uno, como quien dice una mentira. Oye, Nahuaray, mentí. Una cosa boba. Y uno miente. Y uno dice, oye, de verdad, ¿será que si yo tengo a Cristo en mi corazón? Porque si lo tuviera, no estuviera mintiendo. ¿Verdad? Pero, este, la duda de que el Señor te rescató. De tener, de te dar esa duda de que, oye, de verdad que sí, yo voy al cielo. ¿Será que yo sí me voy a salvar? Esas dudas entran. Esas son las dudas que manda el enemigo. Y por eso tenemos que estar atentos. De dónde vienen los flechazos de fuego. ¿Sí? ¿Cómo usar el escudo? Alimentando tu fe leyendo diariamente. Leyendo diariamente la palabra de Dios. Llenando tu mente sobre la verdad que es Cristo Jesús. Conociendo que, por fe, nosotros somos salvos. No por lo que hacemos. No, obvio, porque yo vengo a la iglesia todos los días. No, porque yo hago el devocional. Pero si tú tienes, si no tienes esa fe de que te vas con el Señor, no sirve. Entonces, tener esa fe de que el Señor pagó el precio y yo soy salvo por Él. ¿Verdad? Y de ahí pasaríamos al quinto punto. El casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de nuestra salvación. De que debemos vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Como sus hijos. Y aquí leemos esta palabra que dice en Mateo 4.3. Dice. Ay, Dios, disculpa. Más. Disculpa. Primera de Pedro 2.9. Más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, de que usted esté aquí no es una casualidad. De que usted esté aquí no es porque usted quiso, porque usted tuvo el tiempo, porque usted dijo. No, yo tengo el tiempo para ir a la iglesia. Cuando a veces tenemos el tiempo y no lo hacemos. Y a mí hay una palabra que siempre me llega, o una idea que siempre me llega a la cabeza. Dice que el Señor escoge al que está más ocupado. El Señor no escoge a personas flojas. El Señor busca a la persona más ocupada. A la persona que tiene más cosas que hacer. Y ¿sabes qué es lo más loco? Que esa persona cumple con lo que el Señor le manda. Y la persona que no tiene nada que hacer, deja fallos. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. De que a pesar de las dificultades que vivimos el día a día. Porque no es fácil. Uno puede decir, no, enciérrate en Cristo. Y lee todos los días, no te va a pasar nada. No es así. Te van a pasar muchas cosas, pero esa es la prueba. Y tenemos que superarla. Pero ¿cómo la superamos? Con Cristo. Sin Cristo no podemos hacerlo. Es demasiado difícil. Por nuestra fuerza, no podemos. ¿Verdad? ¿Cómo usar el casco de la salvación? Recordando que eres salvo por fe en Jesús. Y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza. ¿Cuál es esa confianza? Esa fe en Jesucristo. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su hijo unigénito. Se ha dado unigénito. Ahí se me fue. Los nervios, los nervios. Perdón. Los nervios, hermano. Perdón. Disculpe, muchachos. Perdón. Vamos en vivo. Ajá. De aquí brincaríamos, pasaríamos al sexto punto. Que es la espada del espíritu. Esta es la única arma de ataque. Las que anteriormente había mencionado son defensas para el día a día. Pero esta, la espada del espíritu, es la única arma de ataque. La espada, la espada es la palabra de Dios que alumbra nuestro camino. Como dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como dice también Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el arma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esto, cuando yo conocí a Cristo. Yo veía esto como un libro viejo. Ya, que si lo leías completo te volvías loco. Y cuando yo lo empecé a leer. En mi corazón, en mi mente, todo empezó a cambiar. Y no fue de lunes y el martes ya, no. O sea, fue casi un año completo. Leyendo la palabra, creo que hasta tres veces al día, hasta más. Estaba obsesionado porque quería saber más de Cristo. Y eso me fue transformando. Yo era una persona grosera, yo bebía, yo era mujeriego. Yo, bueno, ¿qué les puedo decir? No, no, no hay chance para explicar todo eso. Y esto lo fue cambiando día a día. Solito, hermano. Solo. Eso, o sea, no hubo un esfuerzo. Porque el Señor lo hacía. Me dolía, claro que me dolía. Porque el Señor te va arrancando cosas que tú las tienes ahí agarradas. Bueno, en lo más profundo de tu ser. Y el Señor las arranca, como dice ahí. Te parten pedazos. Pero Él te va armando nuevamente. Como una criatura nueva. Sin falla. Perfecta. Mientras estemos pegados aquí. De que es difícil. Ya vengo a leer la Biblia. Y te toca la puerta. Mira, vamos a jugar fútbol. Vamos, pues. Mira, te llama tu mamá. Mira, no ha fregado. Mira, hay que pasar con esto. O sea, el enemigo siempre te va a colocar algo ahí para que tú no leas. Porque él sabe el potencial que tú tienes leyendo esto. Sabiendo que ya no te va a poder controlar. Si tú te sabes esto. Si lo lees diariamente, el Señor te da esta herramienta tan poderosa. Que puedes acabar al enemigo. Porque el enemigo va a venir con tentaciones. Pero ¿cómo podemos acabarla? Como hizo Cristo en el desierto. Que acabó con el enemigo con la palabra. Él no dijo, bueno, vamos aquí. Vamos a soltarnos. Pásame los guantes. Vamos a ver quién tiene más fuerza. No. Él dijo, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. De no solo para vivir el hombre, sino de toda palabra. O sea, con eso es que nosotros vamos a vencer el enemigo. ¿Cómo podemos usar la espada del Espíritu? Estudiando la Biblia. Memorizándola. No solo leyéndola, sino memorizando los versículos. Aprendiendo a usar la palabra. Yo he aprendido que la mejor manera de que tú le demuestres a una persona el amor de Cristo es a través de tus actos. Es a través de tus cambios. Porque a veces uno llega aquí a la iglesia y dice, no, pero es que yo quiero traer a mis amigos. Pero tú no has cambiado. Tú no demuestras a Cristo como es en realidad. Tú no demuestras lo que tú eres. ¿Verdad? Entonces, tenemos que demostrar a Cristo. Tenemos que llevar a Cristo a otras personas, no por fuerza, sino por amor, por paz. Por ese amor que entra en nosotros a través de Cristo Jesús. Y a mí me gustaría que se colocaran de pie. Ahí donde están. Mejor, me gustaría que pasaran aquí adelante. Todos. Porque están ahí como dormidos. Me gustaría que me ayudaran con las luces un momento, por favor. Yo sé que estar aquí un sábado a esta hora, con lluvia, con cantidades de cosas por hacer, no es fácil. Más siendo joven. Yo tengo 25 y ya me siento como de 50. Pero yo estuve en un momento ahí. Yo llegué aquí a la iglesia cuando tenía 14, 15 años. Y yo me aburría. Duré como un año. Me aburría y no me gustaba. Pero yo sentía algo que me iba cambiando. Sentía algo que estaba pasando dentro de mí. Pero mi entorno no me ayudaba. Tenía que cortar relaciones. Porque las relaciones muchas veces nos alejan del camino. Tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones que tenemos. Hasta aquí en la iglesia tenemos un amigo y más bien te aleja del propósito del Señor. Y como les vengo diciendo, no es fácil estar aquí siendo joven. De las luchas diarias, el liceo. A mí me pasaba que yo aquí llegaba a la iglesia y no quería decir grosería. Y llegaba al liceo y yo decía, no voy a decir grosería. Y venían mis amigos y... Y eso era horrible. Y tú les decías, no puedo decir grosería. Pero ¿por qué? Tú eres loco. Y por eso tenemos que cortar relaciones. Me gustaría que cerraras tus ojos ahí donde te encuentras. Y pensaros por un momento. ¿Qué será de mí en cinco años? ¿Qué será de mí en diez años? Pensemos en futuro. Pensemos en qué será de mi vida. ¿De qué será de mi matrimonio? ¿De qué será de mi familia? Puede ser que tú en donde te encuentres estés pasando una situación en que tu familia se encuentra fracturada. Y tú dirás, Dios mío, yo quiero que mi familia se una nuevamente. Dios mío, yo quiero que tú me ayudes en mis estudios. En este problema que tengo. Pero tú tienes que conocer algo. Tienes que saber algo. Que tú tienes un padre que te escucha en lo secreto. Él solamente está esperando ese minuto, ese segundo. Que tú vayas y te sientes como que te fueras a sentar con tu mejor amigo y empieces a hablar con él. Yo tengo la costumbre de que cuando oro, y ya lo he escuchado de varias personas, de que cuando oro trato de decir lo que voy a decir y quedarme callado por un momento. Porque quiero escuchar la voz de mi papá. Yo quiero saber qué me quiere decir, qué quiere que yo haga. Porque tengo problemas diariamente, como todos. Pero tengo la certeza de que mi padre está ahí conmigo. Tengo la certeza de que mi señor me acompaña en todo momento. De que mi señor toma mi mano y a pesar de lo que, de lo que yo diariamente, él está ahí conmigo. Y tengo la certeza en mi corazón de la cantidad de que a pesar de que puedo fallar diariamente, tengo la certeza de que yo me voy con él cuando él regrese. Y no es porque yo sea el mejor, no porque yo fallo todos los días, pero yo tengo esa fe. Y yo trato de buscarlo diariamente, de que es fácil. No es fácil, muchachos, no es nada fácil. Pero siéntase seguro de que el señor está ahí. Así usted no lo sienta, no lo vea. No es necesario, como dice el pastor, que usted sienta un correntazo y está el señor ahí. No, el señor está ahí, pendiente, ayudándote, apoyándote. Solamente tenemos que confiar en él. Bueno, señor, ten tú el control. Ten tú, maneja mi vida, maneja mi cuerpo, maneja mis labios, maneja mis manos, maneja mi vida, mi corazón, mi mente. Que son las que hacen que yo falle diariamente. Cierren ahí sus ojos y repitan esta oración. Señor Jesús, te pido en este momento, Padre amado, Que seas tú entrando en mi corazón, en mi cuerpo. Que seas tú, Señor, llevándome a ese lugar secreto contigo. Ayudándome a no fallarte, Señor. Ayudándome a no defraudarte. Que sea el Espíritu Santo, guiándome en mi vida, diariamente. Ayúdame, Señor, a acercarme a ti en cada segundo. Ayúdame a tener la confianza en ti plenamente, Señor. Te pido en este momento, Señor, que tomes mi corazón y te lo lleves. Llévatelo. Llévatelo a tu casa. No me lo devuelvas porque es tuyo, Señor. Llévate mi mente, utilízala. Utiliza mi cuerpo, Señor. Utiliza todo de mi ser. Ayúdame en cada día, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por este momento. Que me regalas con mis amigos. Que dentro de muy poquito, pasará algo fenomenal. Que es esa venida tan gloriosa. Y sé que allá no veremos todo. Allá no veremos todo. Y se acabarán todos los problemas. Te doy gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Fuerte aplauso para el Señor. A ver, pero no tomen asiento. Quédense, todos los que están aquí, quédense aquí. No se vayan tan cansados. Tienen 40 minutos ahí sentados. ¿Sabes? Esta palabra que acaba de dar Daniel, y en los últimos momentos, él acaba de decir algo. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Quizás muchos que tengan 12, 13, bueno, ya me veo en cuarto, quinto año. Quizás ya me veo graduándome. Quizás me veo entrando a la universidad. ¿Dónde te ves en los próximos cinco años? O sea, piénsalo allí. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quieres estudiar? Pero hay algo muy importante, muy importante, que es recibir a Jesús en nuestro corazón. Es la decisión más importante para el resto de nuestras vidas. Aquí hay alguien que me levante la mano que tenga 12 años. ¿Había, ok? 12 años, 12 años. La primera vez que yo llegué aquí a la iglesia, estaba como ellos. 12 años tenía yo cuando llegué aquí a la iglesia. Pasó el tiempo, me aparté, pero hace cuatro años pasó algo en mi vida muy espectacular. O sea, a pesar de que llegué a muy temprana edad, no había conocido a Dios. pero hace cuatro años realmente tuvo un encuentro con el Señor. Con luchas, con dificultades, con procesos. Pero, ¿sabes? Dios no te abandona. A Dios no le importa lo que tú estés viviendo, lo que estés pasando, el problema que hayas pasado con tu mamá antes de venirte, la gritería, si peleaste con tu papá, con tu hermano, X. A Dios no le importa nada de lo que tú estés viviendo. Él simplemente quiere que le entregues tu corazón al Señor. Hoy me gustaría, si alguien vino por primera vez, o sea, me gustaría hacer un llamado a las personas que vienen por primera vez, que levanten su mano. bienvenido, un aplauso para él. ¿Quién más ha venido por primera vez? Allá está el panita allá de los lentes, campeón, bienvenido, un abrazo. ¿Alguien más? ¿Más nadie? A mí me gustaría que puedan pasar aquí adelante, sin miedo. Me gustaría que puedan hacer una oración conmigo, ¿les parece? ¿Sí? ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Más nadie? Ustedes van a repetir después de mí. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Te invito a que entres a mi vida y que mores allí para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. y no lo borres jamás. Amén y amén. Me gustaría hacerle una pregunta a ustedes dos. Esa oración que acabamos de hacer, ¿qué creen ustedes que hicieron? Se ganó el cielo hoy. Así que vamos a hacer una algarabía por estos dos campeones que están aquí. ¿Por qué? Porque el Señor se alegra cuando un alma se arrepiente y ellos le acaban de entregar su vida al Señor. Amén. Así que vamos a todos, vengamos aquí, vamos a darle un abrazo lo que puedan. con alegría, gente. Fino. Ahora van a hacer una cosita. Van a hacer una cosita. Van a seguir a esa chica que está con la bandera. La van a seguir. Le vamos a dar otra bienvenida espectacular a ustedes. ¿Les parece? Sí. Vamos con ellos, pues. Y mientras la iglesia los despide con toda la alegría. ¡Gracias! 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 Gracias.